Hey, Adderly Céspedes aquí para WD Entertainment.com Bienvenidos a un nuevo tutorial Y el día de hoy te voy a mostrar como hacer dibujos o sprites isométricos en Photoshop para tus videojuegos Y no te preocupes, ya sé que lo voy a hacer en Photoshop Pero lo que voy a mostrar a continuación de hecho es algo bien básico Y lo puedes hacer prácticamente, bueno es aplicable para cualquier tipo de programa de diseño gráfico Aquí como vemos, tengo en la pantalla estos pequeños cuadros Y vemos estos bloques, son bloques que tienen tierra y grama encima Y lo puedo mover y de hecho son todos isométricos Y te voy a mostrar exactamente como hacer algo como esto Pero antes de empezar te quiero mostrar algunos de los ángulos que se utilizan cuando estás haciendo un dibujo isométrico O un juego isométrico Por ejemplo aquí tengo varios, bueno tengo tres tipos de ángulos Uno es el ángulo bajo, el ángulo medio y el ángulo alto Y esto lo puedes utilizar para definir qué tan alto o qué tan bajo será el ángulo en el que estás dibujando estos sprites O estos dibujos isométricos Por ejemplo, a mí en lo personal, a mí me gusta utilizar un ángulo bajo o medio Entre estos dos realmente no me gusta mucho el ángulo alto Pero obviamente este es simplemente mi gusto Tú puedes hacerlo como lo necesites para tu proyecto Muy bien, para este tutorial vamos a utilizar un ángulo medio para estar en el área segura No muy bajo, no muy alto Y aquí como vemos esto es más o menos lo que sería un ángulo medio Estaré mostrándote cómo hacer algo como esto Cómo hacer un cubo perfecto Y voy a mostrar algunos ejemplos Cómo hacer una casa Dónde colocar la puerta de la casa Para que el personaje se vea que está entrando en ese ángulo En el mismo ángulo que debería estar colocado Muy bien, vamos a empezar Y a continuación lo que voy a hacer es que voy a crear un nuevo proyecto Un nuevo documento Y este proyecto lo voy a hacer en unas dimensiones de 1920x1080 Pero obviamente esto no importa en qué tamaño lo vayas a hacer Recomendablemente cuando hagas una imagen Lo que debes hacer es hacerla un poco grande Si no sabes cuál es el tamaño exacto que vas a utilizar al final del proyecto Así simplemente si es grande puedes reducirla Y no perder tanta resolución de tu imagen O sea, es decir, si haces un sprite y es pequeño Y luego lo intentas poner grande Y estás trabajando en pixeles y no en vectores Entonces este va a perder toda la calidad Entonces es mejor que lo hagas un poco grande Y luego lo reduces en tamaño según lo necesites Pero si sabes exactamente cuál es el tamaño que necesitas Pues adelante Aquí ahora necesitamos una imagen de referencia Una malla de referencia Que son los pequeños Estos cuadros que hice aquí Que tienen el ángulo exacto En el que voy a trabajar con estos spray O estos dibujos Entonces, por ejemplo, lo que hice fue Como aquí, como puedo mostrar Te voy a explicar exactamente Aquí tengo una pequeña malla Que son estos cuadros Y por ejemplo, cuando vamos a trabajar en nuestras imágenes isométrica Lo que normalmente hacemos es que volteamos esta imagen Podemos voltear esta imagen presionando control T O comando T si tienes Mac Y bueno, puedes rotarla en unos 45 grados Exactamente Y lo validamos Y presionamos control T nuevamente Podemos bajar el tamaño aquí Y podemos ver exactamente Como ya empezamos a trabajar en los ángulos Vemos que ya se ve en un ángulo bajo Un ángulo medio Y un ángulo alto más o menos Te voy a mostrar exactamente Cómo lograr este efecto Pero puedes descargar quizás alguna malla Escribir mallas o grit en Google Y bueno, tratar de utilizarla aquí Lo recomendable es que sea una imagen cuadrada Entonces voy a crear una nueva capa Un nuevo layer Y aquí voy a seleccionar la máscara de selección Esta de aquí Voy a presionar la tecla Shift Y voy a hacer un clic Y voy a empezar a arrastrar para hacer un cuadro perfecto Aquí, más o menos algo así es lo que quiero Luego voy a tomar la cubeta de pintura Y voy a pintar este de cualquier color Prácticamente no importa Porque al final lo voy a eliminar Luego voy a deseleccionar esta selección Que tengo aquí Y podemos ir aquí arriba donde dice selección Y luego le damos a deseleccionar O puedes presionar control D O comando D Si tienes Mac Ok Ahora deseleccionamos esto Y lo que voy a hacer es que voy a agregar un efecto para este Entonces aquí abajo le doy al botón que dice FX Y le damos aquí abajo donde dice Struck Que sería prácticamente la tercera opción Ok Estos son los trazos Creo que se dice en español Bueno, aquí voy a poner algunos trazos Y bueno, lo voy a poner Por ejemplo, aquí esa es la posición La quiero poner adentro Para que sea bien cuadrado aquí Para que sea perfecto Y el tamaño Pues el tamaño que necesites para que se vea en tu imagen Ok Aquí le puse 6 pixeles El color No importa que color le quieras poner Por ejemplo, yo lo voy a poner azul Así No, más así Ok Muy bien Entonces le voy a dar a OK Y aquí lo que voy a hacer es que Voy a bajar eso aquí para que sea más pequeño Y aquí lo que voy a hacer es que voy a duplicar esta capa La voy a duplicar haciendo Control J O Comando J Si tienes Mac Entonces lo duplicamos Y presionamos la tecla B corta o V Y bueno, la movemos hacia la derecha Aquí para ponerlo al lado Y por poco lo olvidaba Podemos seleccionar la capa que queramos Y aquí donde dice Fill o relleno Lo vamos a bajar a 0% Para que solamente se vea el trazo El Struck que hemos puesto aquí Y voy a seleccionar el otro También lo voy a poner aquí en 0 Así se ve transparente Para solamente tener el efecto de los trazos O de las líneas que tengo aquí Muy bien Ahora voy a seleccionar estos dos Presionando Control Manteniendo la tecla Control o Comando Si tienes Mac Y voy a presionar Control J O Comando J Y aquí voy a hacer otro Un pequeño cuadro Voy a seleccionarlo todo Y voy a hacer lo mismo una vez más Siempre tiene que ser un cuadro perfecto De hecho Voy a seleccionar todo Y lo voy a convertir en una sola imagen Muy bien Aquí entonces ya tengo esta malla bien grande Y lo que voy a hacer es que voy a rotar esta imagen Presionando la tecla Control T Y bueno En Photoshop hay varias formas de hacer esto Puedes simplemente rotarlo Hasta que veas que tiene un 45 grados aquí También puedes presionar la tecla Shift Manteniéndola presionada y rotándolo Y así va a ser más preciso O también puedes presionar nuevamente Control T Y aquí puedes cambiar el ángulo en grados Y simplemente pones 45 Entonces tenemos que rotarlo en un ángulo de 45 grados Le damos a OK Ahora nuevamente Volvemos a seleccionar la herramienta de transformación Puedes presionar Control T O puedes dirigirte aquí donde dice Editar Y le das aquí a Transformación Libre Muy bien Ahora lo que vamos a hacer es que necesitamos reducir el tamaño De esto para elegir el ángulo En el que vamos a dibujar nuestros dibujos isométricos Aquí lo que podemos hacer es cambiar el ángulo en lo alto Y decidir que tan alto o bajo será nuestro ángulo isométrico Entonces podemos bajar esto hasta un ángulo en que nos guste Que nos agrade Pero también puedes hacer esto un poquito más preciso Por ejemplo aquí como vemos cuando muevo esto Aquí arriba en esta parte Vemos que está el porcentaje de cuánto he reducido esta imagen El tamaño de esta imagen Entonces por ejemplo lo voy a volver a poner en 100% Lo voy a borrar aquí y voy a poner 100 Y así es como estaba anteriormente Originalmente Y aquí por ejemplo si quieres un ángulo alto Puedes poner 75 O si quieres un ángulo medio Puedes poner 50 O si quieres un ángulo bien bajo Puedes poner por ejemplo 30 o 25 Si lo quieres bien 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 bajo Lo puedes poner en 25 Ok En mi caso lo voy a poner en 50 Y lo voy a dar aquí a validar Muy bien Ahora ya tenemos nuestra malla Y esto nos va a servir como guía O como referencia para poder hacer nuestra imagen Así que voy a acercar aquí un poco Presionando control más Para acercar O control uno O comando uno si tienes Mac Y bueno Aquí lo que voy a hacer es que voy a crear una nueva capa Y entonces voy a seleccionar la brocha Presionando la tecla B Y bueno Cada uno de estos cuadros aquí podría ser un bloque Y por ejemplo Si quisiera dibujar un cubo Entonces puedo simplemente Bueno Empezar a dibujar aquí Aquí Empezamos así Ok Muy bien Aquí estoy haciendo esto bien rápido Y no tiene mucho Muchos detalles Pero ok Voy a intentar hacerlo un poquito mejor Ok Pero es para darte el ejemplo Entonces aquí ya tenemos un cubo Para dibujar Nuestros Nuestros spray isométricos Muy bien Entonces Por ejemplo En Photoshop Y creo que en muchos de los programas de diseño Por ejemplo Si presionas la tecla Shift En tu teclado Y dibujas Puedes hacer una línea Una línea recta Como esta de aquí Por ejemplo Entonces Ok Aquí ya vemos que Tengo Un cubo perfecto Prácticamente Por ejemplo Puedes presionar Hacer un clic aquí Luego presionas la tecla Shift Y Aquí ya tienes Luego presionas Shift nuevamente Shift nuevamente Y aquí haces lo mismo también Haces un clic aquí Y terminas aquí Y luego haces otro clic aquí Y listo Ya tenemos un cubo perfecto Ahora Esto Lo podemos utilizar Para hacer nuestro dibujo Por ejemplo Si queremos Podemos usar esto como referencia Para empezar a dibujar En una nueva capa Los colores Para hacer Para hacer un pequeño Pedazo de tierra O sea Donde va a estar la tierra Si quieres poner grama Y dibujar esto manualmente Para dar el efecto que quieras Puedes hacerlo manualmente Una Una estrategia Que me gusta utilizar a mi Es Seleccionar aquí Este El bloque Que estoy dibujando O sea La imagen que ya había hecho Con las líneas Selecciono la varita mágica Y luego selecciono Todas estas áreas Presionando la tecla Shift Para agregar más selecciones Y bueno Luego Entonces Voy aquí A donde dice Selección Al menú de selección Le damos a modificar Y le damos a expandir Y lo expando Unos pixeles Por ejemplo En este caso Lo voy a expandir Tres pixeles Porque ya lo tenía aquí Hecho Y bueno En esta capa de aquí Que es la capa de Que es la capa nueva Que hicimos Podemos seleccionar Podemos seleccionar Por ejemplo La brocha Y empezar a pintar Por ejemplo Aquí arriba Ahora puedo seleccionar Otro color Y simplemente Pintar aquí abajo También Ok Hay que ser Un poquito Delicado Un poco preciso Para esto Por ejemplo Aquí ya me pasé Un poco En los colores Puedo bajar El tamaño De la brocha Muy bien Otra cosa Que puedes hacer Es simplemente Agregar sombras Por ejemplo Voy a seleccionar Este color aquí Y puedo poner Este lado de aquí Un poco más oscuro Que el otro lado Así Así puedo dar Un efecto De sombra Que ese lado Está más oscuro Obviamente Puedes agregar La sombra Del lado En el ángulo En que quieras Muy bien Ahora Le selecciono La imagen Y vemos que aquí Tengo un cubo perfecto Ahora si por ejemplo Selecciono estos dos layers Estas dos capas Y las muevo Hacia el lado Bueno aquí ya tenemos El efecto Del cubo O sea De un efecto isométrico Y que puedo poner Las imágenes Enfrente Encima Aquí está Más o menos El efecto Ahora Otro ejemplo Que te quiero mostrar Es por ejemplo Cuando estás haciendo Una casa Voy a crear una nueva capa Y por ejemplo Si quiero hacer una casa En este caso Quiero una casa Que sea dos bloques De ancho Y tres de largo Por ejemplo Aquí vemos que esto es Uno y dos Y aquí tenemos Uno, dos y tres Ok Entonces aquí Lo que voy a hacer Es que Que tan alto Quiero que sea esta casa Si quiero que sea un edificio Pues lo hago bien largo Así simplemente Quiero que sea Más o menos De dos bloques De alto Entonces Cogemos uno Y dos bloques Ok Entonces Hacemos lo mismo De este lado Y lo mismo De este lado Ahora Hacemos un clic aquí Dibujamos hasta aquí Y dibujamos hasta aquí Muy bien Aquí ya tengo Aquí vemos Me pasé un poquito Pero no importa Lo podemos borrar Ahora Aquí tenemos nuestra casa Y podemos poner Por ejemplo No sé Una ventana En esta casa Tal vez una puerta Y otra ventana Por aquí No sé Y listo Ahora Cuando vayamos a dibujar Nuestros sprites Por ejemplo Nuestro personaje Voy a crear una nueva capa Tenemos que dibujarlo En un ángulo Isométrico también Entonces Aquí vamos a dibujar Nuestro sprite Lo utilizamos De la misma manera Muy bien Aquí dibujamos Un pequeño dibujo Muy bien Muy bien Probablemente Este no sea El mejor sprite Del mundo Pero es para darte El ejemplo Muy bien Ahora Aquí tenemos Nuestro sprite Ese sería Nuestro personaje Y nuestro personaje Va a entrar a la casa Normalmente Cuando haces un juego Isométrico Todo tiene que ser Bien preciso Es decir Que todo se mueve En bloques Aquí De un bloque A otro Entonces Cuando este Por ejemplo Este personaje Si va a entrar A esta casa Y va moviéndose De bloque en bloque Cuando llegue aquí Vemos que no coordina La forma en la que La puerta está Está colocada O sea No puede entrar por aquí Tampoco podría entrar por aquí Como podemos ver Entonces Lo que tenemos que hacer Es que cuando vayamos A dibujar Nuestra casa O las puertas De algún lugar Tenemos que Bueno Hacerlo acorde A estas mallas ¿Ok? Entonces voy a dibujar aquí La puerta Exactamente Habría que dibujar Todo Voy a borrar esto de aquí Muy bien La puerta Debería estar entonces En este ángulo Para que Nuestro Para que nuestro personaje Se vea Que puede entrar Por esa puerta Y luego puedo poner aquí Las ventanas Etcétera Ok Entonces ahora Puedo seleccionar mi sprite Y se ve que puede entrar Por esta puerta Muy bien Y un pequeño tip Que te puede ayudar Es que cuando estás dibujando De forma isométrica Puedes utilizar La imagen Invertirla Hacia el otro lado Por ejemplo Aquí tengo este personaje Que está apuntando En esta dirección Bueno Si presiono Por ejemplo Lo voy a duplicar Y si lo invierto Control T Y lo invierto horizontalmente Ahora lo tengo En esta dirección Ahora el personaje Se dirige a esta dirección Muy bien Y lo mismo con la casa Por ejemplo Puedo invertir la casa Y bueno Aquí vemos Que está exactamente Bueno Que coordina perfectamente Aquí para Para el personaje Que está en la dirección opuesta Muy bien Luego ya es cuestión De agregar tus detalles Poner los colores Y dibujarlo Pero aquí ya tienes Un ejemplo básico Otro ejemplo Que te quiero mostrar Antes de terminar el video Es que también Puedes hacer cilindros Por ejemplo Podemos hacer algo Como esto Y bueno Hacer un pequeño círculo O un pequeño cilindro Muy bien Y bueno Aquí está Esto puede ser No sé Quizás Algún tanque radioactivo Con algún líquido Aquí radioactivo Y puedes dibujarlo Y puedes dibujarlo Poniendo los colores Aquí Como dije Puedes seleccionar La varita mágica Y seleccionar Todo lo que necesites Aquí Luego expandir Selección Modificar Expandir Tres píxeles Más o menos Y aquí abajo En una nueva capa Podemos poner los colores Con la brocha Muy bien Y así No se sale De afuera Del dibujo O sea De la selección Que tenemos aquí Entonces podemos poner esto Aquí como si fuera Un pequeño barril Aquí está Aquí ya tenemos Un pequeño barril Un tanque Y bueno Podemos ponerle Aquí la etiqueta De que es un tanque Radioactivo O algo así Ok Muy bien Obviamente Esto es una imagen Bien simple Pero espero que Con este tutorial Hayas aprendido Por lo menos El concepto De cómo se trabaja Con un ángulo Isométrico Cómo hacer Sprite O dibujos isométricos Ya sea para tu juego O para lo que quieras Utilizarlo Muy bien Si te gustó este video No te olvides De suscribirte Y hacer clic en la campanita Para activar las notificaciones De este canal Así no te pierdes De ningún nuevo contenido Muy bien Mi nombre es Adelis Céspedes Y nos vemos en la próxima Chao Chau 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 Chau